Amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Antonella? Yo muy bien, ¿y tú, Ana? Bien, gracias. Estamos aquí para invitarles al nuevo casting de Nuevo Cine Uruguayo para la película Luna Sangrienta, una película de corte internacional. Una película que es filmada por el director Fernando Moreno, en el cual te invita a ser partícipe de ella, presentándote a este casting. No es necesario tener conocimiento, solamente las ganas de trabajar. Ahí está. Nuestro lema es lo hacemos con amor, porque todo lo que estamos aquí lo hacemos de corazón, a puro pulmón. Es de destacar que el aliciente único que recibimos es el de sentirnos bien con lo que hacemos, porque te podemos apoyar mucho, Ana y yo, y te digo además, podés participar en los premios de Nuevo Cine Uruguayo que van a ser en febrero del año que viene. De todas formas, te queremos informar que el Nuevo Cine Uruguayo ya está en carrera. Nunca ha cesado su trabajo, nunca ha parado su misión. Y estamos en concurso en cine universitario con la película El Miedo Venció. Un gran estreno y espero que ustedes logren verla. Eso es nuestro anhelo. De todas formas, le invitamos a ser partícipe de este casting en Batoví 2342, esquina, Ángel Floro Costa. En el horario de 18 y 30 a 19 horas. Te estamos esperando. Quién sabe, quizás puedas ser un gran actor, digo, una gran actriz en el futuro. A partir de 18 años en adelante. Bueno, dale, no esperes más y decidete. Puede estar tu futuro en esto. Aparte recuerda, vas a dar lo mejor de ti y nosotros también te vamos a acompañar porque somos un gran equipo. Te esperamos. Te esperamos. Chau.